Amor Moreno Ferrores, vengo de la Unión Ganadera de Torrutia, soy presidente de la Unión Ganadera, ahora me nombra local, ya represento a Tizón de la Unión Ganadera, para mí es un objetivo de servir, no importar a que un sabio pueda poner las manos para servirlo, pues la Unión Ganadera de Torrutia, hace unos últimos años, es algo muy importante, es un paso que salió de que Jesús Ortega ha sido para las asociaciones chicas como la mía, un apoyo bien fuerte, muy grande, nos ha estimulado bastante a seguir en esta empresa de la ganadería, y bueno, pues enhorabuena también para los compañeros que estamos ahí sirviendo.